Una serie de fotografías que da cuenta del trabajo en grupo de jóvenes y familias luego del sismo del 19 de septiembre de 2017 conforma la exposición Tlayacapan, Memorias del Sismo, de José Cruz Díaz. El fotógrafo de la Universidad Autónoma Metropolitana relató que la exposición contó con la curaduría de Elena Segura Jauregui y está conformada por más de 38 imágenes que captó con su lente en Tlayacapan, Morelos. Fotografías impactantes que evocan aquellos momentos trágicos que provocó el sismo en casas, calles, edificios y templos religiosos, donde los propios habitantes y algunos jóvenes estudiantes de la Ciudad de México ayudaron a levantar de los escombros. Imágenes que son testimonio de las manos que ayudaron desde el primer momento a rescatar víctimas. La pluralidad de personas que con generosidad acudieron a auxiliar a quien lo necesitó. La muestra permanecerá en el puente de la Biblioteca Dr. Miguel León Portilla, de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Coajimalpa, hasta el próximo 21 de diciembre. Con información de Luis Galindo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.